¿Qué es el cerebro afectivo? María Cruz Rodríguez del Cerro, bienvenida, gracias por estar aquí. Ella ha escrito un libro sobre el cerebro afectivo. Hemos oído hablar de neuro, hemos oído hablar de neurociencias, neuroeducación, pero cerebro afectivo es algo que nos interesa saber exactamente qué es y qué relación tiene el afecto, el amor en las primeras etapas, primeros años, meses de un bebé para su desarrollo como persona. Muchas gracias ante todo por haberme invitado. Yo, Leticia, estas jornadas y realmente este libro es el resultado de muchísimos años, no voy a decir cuántos, todavía me queda un poquito de vanidad, pero muchos años sobre todo de investigación básica. Investigación básica significa que trabajamos con modelos animales y el modelo animal que normalmente se utiliza para estudiar afecto, emociones, es la rata en neurociencias del comportamiento. Entonces, al cabo de todos estos años de investigación en el laboratorio, di el salto hace unos años a humanos y vi que había una interrelación, no extrapolable lógicamente, pero una interrelación entre los resultados que habíamos obtenido en el laboratorio y lo que veíamos en las relaciones materno-filiales, parento-filiales, padre-madre, en humanos, padres e hijos. Y había un par de resultados quizá novedosos, pero también sobre todo muy relevantes. Y es en resumen que el afecto que hemos recibido, sobre todo en los primeros momentos de nuestra vida, incluso antes de nacer, en el periodo gestacional, podían estar interfiriendo en el desarrollo estructural de nuestro cerebro. Y ese desarrollo de forma, de funciones, antes de nacer, está definiendo ya de una manera, a veces, desgraciadamente irreversible, la forma en que vamos a actuar después, la forma en que cómo nos vamos a comportar ante los distintos estímulos que recibamos en la vida, cómo vamos a ser. Y una de las conclusiones a las que llegué, a través sobre todo de experimentos básicos en laboratorio, pero que después intentamos estudiar, y estamos en ello todavía, en humanos, ya con técnicas que nos han ayudado muchísimo a ver el funcionamiento in vivo del cerebro, como en la resonancia magnética funcional, que ha sido quizá uno de los hitos que ha favorecido lo que ahora está tan en boga, que es el tema de la neuroeducación, neuroemoción, etc. Es lo que hemos intentado plasmar, o he intentado, mejor dicho, plasmar en este libro, siempre digo hemos porque siempre trabajo en equipo, y tengo que reconocerlo, que tengo dos equipos, uno en Madrid y otro en Estados Unidos, en la Universidad de Arrakas, y estoy muy feliz de poder, de alguna manera, devolver a la sociedad lo que me ha dado, porque a lo largo de, lo voy a decir, 35-37 años, he estado acumulando proyectos de investigación de dinero público, y llegó un momento que yo decía, esto lo que estoy viendo es muy importante, porque el periodo perinatal, antes y después del nacimiento, es crítico para cómo se está desarrollando nuestro cerebro, y consecuentemente, cómo vamos a ser nosotros. Y yo creo que es un mensaje, estrés y cualquier otro tipo, el estrés es que es un cajón desastre, que no es estrés, estrés es cómo nos sintamos de agobiados, estrés es la presión externa, la presión interna, que sintamos durante la gestación, que sintamos después, y el mismo estímulo funciona diferente con cada persona. Con lo cual yo creía que mi tarea fundamental, ahora que estoy un poquito más asentada, y no tienes que andar demostrando con numerosas publicaciones cada año, que tienes que estar ahí, y que ya puedo reflexionar con más tiempo, quise escribir este libro, pero con un objetivo fundamental, que es trasladar a la sociedad un mensaje que es relevante, y es que el periodo alrededor del nacimiento es absolutamente sensible, tanto a nivel neurofuncional, es decir, tanto a nivel de funcionamiento cerebral, como de desarrollo de su estructura, y con las consecuencias posteriores en comportamiento, para el individuo. Y este mensaje no es solamente al público en general, sino y fundamentalmente también a los legisladores y a la clase política, en cuestiones tan importantes como la baja maternal compartida, adopción por homosexuales, cuando se pone en tela de juicio este tipo de cosas, pues bien, los políticos deberían de tener más en cuenta nociones y conceptos básicos que los investigadores estamos desarrollando en el laboratorio, y también en estudios en humanos. Y si contamos con que el cerebro es plástico, maleable, moldeable, ¿qué nos queda si en esa primera infancia quizás el afecto no ha sido recibido? Pues en uno de mis experimentos, que tuvo cierta relevancia en su momento, en el año 2010, lanzo un mensaje que desde mi punto de vista es bastante optimista, y es que cuando no ha habido en el periodo perinatal inicial gestación y primer año de vida aproximadamente, ese afecto o esos cuidados o ese deseo de tener el hijo, si las criaturas son adoptadas lo antes posible por personas, por cuidadores, por padres no biológicos, que les den afecto, eso se revierte. No se revierten a nivel fisiológico, pero sí se revierten a nivel conductual, es decir, este experimento se realizó, es un poquito complicado, pero simplemente el modelo animal era rata, y entonces ratas que habían sido estresadas durante la gestación tuvieron crías, esas crías llegaron a periodo adulto, no eran buenas madres, las propias madres estresadas no las hacían ni caso, algunas incluso murieron, las camadas son grandes en la rata, pero cuando hacíamos cruces de camadas y las crías estresadas eran adoptadas por madres no estresadas, resulta que esas crías, a pesar de que después en el análisis en periodo adulto de esas crías, veíamos que su cerebro estaba alterado y sus niveles hormonales también, su comportamiento no, es decir, esas crías que habían sido de madres estresadas, criadas por madres no estresadas, después cuando eran ellas madres, eran buenas madres, de manera que hay una constante dicotomía, muy antigua ya y clásica en neurociencias y en biología y psicobiología, que es que es más importante, si la herencia o lo genético o lo biológico frente al ambiente o a lo cultural, en este caso con este trabajo que tuvo bastante impacto, lo que vinimos a demostrar es que lo biológico importa, pero la educación y lo cultural importa más. Vale, y ya para terminar me gustaría saber por qué las conclusiones que sacáis con ratas, con animal, tienen sentido para los humanos. Como ya he comentado, después de tantos años de trabajar a un nivel muy básico en laboratorio, las conclusiones a las que llegábamos tenían cierta aplicabilidad a humanos, entonces pasamos a diseñar estudios en humanos con resonancia magnética funcional. Y luego yo creo que también, fíjate, hay algo que en este ámbito relativamente novedoso, porque como bien ha dicho mi compañera Marta antes, la neuroeducación es algo que se viene trabajando, es aplicar los conocimientos que se van obteniendo a nivel neurofuncional, incluso molecular, de cambios enzimáticos, etcétera, después estudiarlo en el ámbito, en este caso del aula, del desarrollo escolar y de rendimiento escolar en los críos, yo creo que hay un hito para que lo neuro ahora a nivel positivo, neuroeducación, neuroemoción, haya surgido mucho en estos últimos años. Por una parte, el tema del avance tecnológico, fundamentalmente con la resonancia magnética funcional y con algunas otras técnicas menos conocidas, pero que van desarrollándose en los últimos años, y luego hay una cosa que, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, creo que tuvo su impacto, y es que, con el tema de los actos terroristas de septiembre, como era en Estados Unidos, en Nueva York, de las Torres Gemelas, eso tuvo un impacto a un nivel social en todo el mundo, y cambió el orden del mundo, pero a nivel de investigación hubo, sobre todo en Estados Unidos, varias compañías, primero privadas y después a través de los Institutos Nacionales de la Salud, del NIH, que es una de las instituciones de investigación más importantes del mundo, sobre todo por la gran cantidad de materias que tocan, la gran cantidad de institutos que tienen y el presupuesto que tienen, y es que empezaron a investigar, no solo en problemas o en alteraciones comportamentales, sino en lo positivo, es lo que se ha venido a llamar la neurociencia positiva o la psicología positiva, es decir, por qué amamos, por qué nos sentimos felices y no al revés. Entonces, yo creo que, de alguna manera, lo que estaban tratando de fomentar con este tipo de apoyo económico a investigaciones básicas y aplicadas en el ámbito de la psicología positiva, es intentar que la sociedad busque mejorar en su estado de ánimo y en su estado diario, y yo creo que, en ese sentido, el tema del cerebro afectivo tiene su lugar, porque lo que intento es, a través de este mensaje de cómo el cerebro se ve afectado a nivel plástico y después a nivel conductual, porque la interrelación es muy estrecha, además de los factores sociales que hay, cómo podemos llegar a ser más felices y a ser un poquito mejores en este mundo tan alterado y tan problemático. Muchas gracias, Mera Cruz, me ha encantado tu mensaje, y si queremos saber más sobre lo que nos cuentas, leeremos tu libro, que yo lo recomiendo porque también lo he leído y lo he disfrutado muchísimo. Así que, gracias por tu mensaje, Esperanzador. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.